Hola, y vamos a ver cómo activar el modo no molestar en Amazfit GTR 3. Deslizamos hacia abajo una vez para entrar en panel de control. Segundo icono que vemos, el icono de la luna, significa no molestar. Pulsamos para activar, ya está activado, significa que las notificaciones y llamadas se han silenciado. Pulsamos para desactivar, es bastante fácil. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!